¿Qué es el canal de regadío? El canal de regadío se ha convertido en una problemática constante durante los meses de verano, principalmente para estas poblaciones, debido a que como corre más agua, con las basuras que lanzan algunos vecinos, esto se inunda y se tapa, lo que genera los anegamientos ya nombrados. Además, en este sector han muerto un par de niños por esta misma problemática. Señora María, estamos aquí con la señora María Aravena. Quiero que me cuente qué fue lo que sucedió con el canal. Lo que sucedió, sucede siempre. ¿Qué pasó? La gente tira la basura al canal y se hace taco en el puente y se inunda. Mi casa se inunda. ¿Y anoche se inundó también? No, yo no, porque mi marido fue a partir a limpiar ahí. Lamentablemente hay que echar el agua para la calle, porque si no abrimos ahí, se me inunda la casa. Señora María, ¿y ha sucedido esto en algunas otras oportunidades que se le inunda la casa? Dígame. Se ha llamado bombero, ha venido bombero, carabinero, por el mismo problema. ¿Cuántas veces le ha pasado así más o menos para que nos cuente? Unas diez veces, ¿acaso no más? Diez veces. Me contaban algunos vecinos que incluso se han muerto niños, ¿es cierto? Sí, se ahogó una niñita y mi marido la sacó debajo del puente. Así que siempre le decimos a los vecinos porque ojalá, se sabe que el lunes, miércoles, viernes pasa la basura. Pero igual la costumbre, pasa el basurero y al ratito usted ve que la basura está llegando por el canal. Así que, no sé, pues... Señora María, ¿y considera que esto es un peligro constante para toda la población? Sí, pues incluso nosotros la otra vez fuimos a hablar con el alcalde para poder entubar el canal. Pero es mucho el gasto que se hace. El municipio no tiene los recursos para poder entubarlo. Esa es la respuesta que nos dieron. Pero igual... O sea, no me gusta reclamar a mí, reclamo, pero de repente no hay respuesta. ¿No tuvo éxito entonces con su reclamo? No, no. Igual la municipalidad se acercaba a limpiar. Ahora poco mandaron una máquina retro limpiando el canal. Porque los canalistas... ¿Pero considera que esa es la mejor solución? No. ¿Y cuál debería ser la solución? No sé. Bueno, yo pienso entubarlo porque... O cerrar bien, o que la gente ya no eche más basura al canal. ¿Hasta dónde llega el agua más o menos? El agua sube, pues... Sí, aquí nosotros por la iglesia tuvimos que ponerle cemento para que... Sí, también se nos entraba el agua a la iglesia. Y mi casa, como le digo, la cocina. Salía el agua, sí. El refrigerador todo mojado. Pero... ¿Qué saco más con discutir? ¿O con andar diciendo a la directiva que me ayude en ese sentido? Desde los años que estoy aquí nunca se ha hecho nada. Hasta aquí, en la Villa Los Poetas, llega el agua que se rebasa en el canal de regadío que estábamos viendo recién en la Villa Sagrada Familia. Esto significa que todas las poblaciones que están en el intertanto quedan cubiertas por agua y por un olor hediondo que cubre estas poblaciones. ¡Gracias!